Cuando la gracia divina nos inspira a desapegarnos de las cosas de este mundo, comprendamos que ahí está la verdadera vida. En el Evangelio de hoy vemos a Jesús, nuestro Señor, entrando a la ciudad de Jericó. Era una ciudad importante, populosa, dentro del pueblo judío. Y había mucha gente que quería verlo, que estaba apiñada en torno a él. Pero también existía en esa ciudad, vivía un recaudador de impuestos. Un hombre que no solo era recaudador de impuestos, era jefe de recaudadores de impuestos. Era un líder, por tanto, era un hombre que no era un cualquiera, no era un mediocre. Además de eso, él tenía deseo de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero era de baja estatura, nos narra el Evangelio. Entretanto, no se detiene ante ese obstáculo. Y ¿qué hace? Sale corriendo y se sube a un psicómoro. El psicómoro es un árbol muy usual en el oriente. Y es un árbol de la familia de las higueras. Un árbol muy frondoso. Tiene una copa así, que se extiende. Es muy frondoso. Era considerado un símbolo de la vida. Él no lo duda. Con agilidad, sube al psicómoro para ver a Jesús. Nuestro Señor, al pasar junto al psicómoro, lo divisa y le dice, Saqueo, baja deprisa, porque hoy cenaré en tu casa. Él, lleno de alegría, baja corriendo, va a su casa, prepara un banquete para nuestro Señor y lo recibe con una alegría enorme. Él se da cuenta que la vida que llevaba, en vida que materialmente estaba bien abastecida, era algo, él sentía que algo le faltaba. Había un vacío en su alma, un vacío de vida sobrenatural. La vida así, abastada que tenía, no le producía, no le daba la verdadera alegría. Y entonces, él tiene un movimiento de conversión en su alma. Le dice a nuestro Señor, Señor, si yo he robado a alguien, estoy dispuesto a resarcirlo, a reparar cuatro veces más que la cantidad que he robado, que era justamente lo que la ley judía establecía. El que robaba debía recompensar, resarcir cuatro veces más que aquella cantidad que había robado. Entonces, él tiene una gracia de conversión. Él se deshace, se desapega de los bienes materiales en busca de un bien superior, un bien sobrenatural. Otros, claro, estaban judíos, ciertamente fariseos, que aprovechan para criticar a nuestro Señor por el hecho de estar comiendo con un pecador. Pero nuestro Señor le dice, este hijo, este también es un hijo de Abraham. Y hoy ha llegado la vida para él. Es la vida verdadera que nos trae nuestro Señor Jesucristo, la vida de la gracia. Y qué bonito que justamente la primera lectura de hoy, del Apocalipsis, nuestro Señor, bueno, este trecho del Apocalipsis nos dice, al vencedor lo haré sentar en mi trono. Él subió a un psicómoro, se sentó en la copa del psicómoro, y nuestro Señor le da un trono mucho más magnífico, un trono mucho mejor, que es sentarlo en el trono de los bienaventurados, de los santos, que es una participación en el trono de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque pasamos a ser hijos de Dios, miembros de la familia divina, cuando nos abrimos a la gracia, cuando cuidamos esa vida, ese tesoro sobrenatural que Dios nos ha dado. Pidamos a la Santísima Virgen en este día esa gracia, de tener en el mayor, darle la mayor importancia sobre toda la vida sobrenatural, que es la vida de la gracia, que después se transforma en gloria en el cielo por toda la eternidad. Y en este sentido les doy la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María. Gracias.